Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vlog de Fit Good Prev y de nosotros Si, si, lo se, estaba bien perdida, lo se, mire, feliz navidad, feliz año nuevo, felices fiestas de reyes Si lo se, estuve perdida, nada, estuve un poquito de vacaciones dándole un descansito a ustedes para que no se cansen de mi Aunque ustedes no se cansan de mi, verdad que no Bueno nada mi gente, estamos de vuelta otra vez en nuestro canal de Youtube en Vida de Nosotros ¿Qué tenemos para este nuevo año? Pues mira, tenemos muchas cosas, muchas cosas interesantes Tenemos recetas con invitados especiales, tenemos muchas visitas a muchos restaurantes Tenemos charlas, tenemos información, en fin, ejercicio, vamos a hacer de todo, vamos a hacer de todo Este año va a ser, mira, de muchas bendiciones para nosotros y para ustedes, verdad Si usted no se ha suscrito en la página de Youtube, busque en Youtube Vida de Nosotros, así corridito Y se va a suscribir, mire, le va a dar esa campanita que aparece arriba, usted se va a suscribir para que usted sea uno de los primeros Que vea nuestro blog cuando salga, así que tiene que estar pendiente a todas esas cosas que va a traer este nuevo año Para este canal, que va a estar muy interesante Y más la sección de nutrición, la de Meita, así que usted tiene que estar pendiente de todas esas cositas que vamos a estar haciendo en este año Recetas, visitas, recetas con invitados, que eso va a estar bien nice Entonces, suscríbete a la página, busca en las redes sociales lo que es Instagram, lo que es Facebook, lo que es Twitter Las páginas personales de todos, bueno, de nosotros, por lo menos la mía, Megda Morales En Facebook nos puedes conseguir o Arpicoles Nos consiguen una y FitCook nos consiguen, FitCookPair nos consiguen la otra En Instagram estamos como FitCookArpicoles, así que nos puedes conseguir ahí para usted todo lo que necesite Cualquier pregunta, cualquier angustia que tenga que yo les pueda ayudar Estamos ahí siempre a la disposición, así que recuerden suscribirse Recuerden darle like, recuerden compartir para que miren, más personas conozcan sobre nosotros Y podamos aprender de nutrición, podamos aprender de política, podamos aprender de todos los festivales que hay en Puerto Rico Podamos aprender de lo que es la siembra, la cosecha, los frutos, todas esas cosas Conocer artesanos que hay en nuestro Puerto Rico, en fin, muchas cosas Así que, tenemos una cita todos los lunes Ahora la cita de la noche va a salir en nuestra sesión Y durante toda la semana va a haber siempre un blog nuevo de todos nuestros compañeros Así que miren, tengan una excelente semana Se me cuidan y recuerden, dale like y dale compartir Así que, los veo en el próximo vlog Tengan una excelente semana Y miren, los quiero mucho Gracias por todo el apoyo que me han dado en el año pasado Y en este año también, bendiciones, bendiciones Muchas bendiciones para toda su familia Así que, se me cuidan y que tengan una excelente semana Chao Gracias.